No es mejor que lo hayas borrado Porque era divertido Parecía un video crítica Pero medio parodia ¿Pero lo borró? Ya no aguantan Estas chicas no aguantan ahora A ver Primero el chocas A ver, ¿qué pasó con el chocitas? Me suda la polla Es que me suda la polla Solo por responder a esta gente Que parece ser que no le ha gustado Os voy a decir lo siguiente Me suda la polla Lo vi este clip en Twitter, es buenísimo Me suda la polla Es que me suda la polla Pero me suda la polla Me suda la polla Me suda la polla A mí me suda bastante la polla La verdad Me suda la polla Me suda la puta polla Porque me suda la polla Me la suda O sea ¿Me suda la polla? Me la suda Es que me la suda Me la suda gordos Me la suda gordos Me la suda gordos Me suda la polla Porque me suda la polla lo que tengas que decir si es una mierda ¿Entiendes? Es la puta realidad Me suda la polla tío Me suda la polla Me suda la polla tío O sea... No Me suda la polla Y punto Si no te gusta me suda los cojones Vámonos, vision tuya Ha habido muchos comentarios que entendieron este hate repentino A ver Lo de Ibai no Quiero ver lo de Westcall ¿Dónde está? Ahí está lo de Westcall Ah, el primero es todo el Chocas, a ver No debería contarlo pero me da igual Lo voy a contar porque es bonito Y es gracioso y es divertido ¿Vale? El proyecto iba a... Iba a ser yo el... Bueno, sabéis que en la liga española Hay un... Hay gente... Hay gente americana, latinoamericana Que está en el proyecto de España Y... Consideraron que sería muy divertido Que un tío que, como yo, cañero Pudiese estar en la liga americana Y es un proyecto que me encanta ¿Vale? Es un proyecto que me encanta Porque es un proyecto que va seguramente a funcionar muy muy bien Porque hay mucha gente involucrada Que se va a comprometer mucho Y porque el proyecto es muy bonito Realmente es muy bonito el proyecto ¿Vale? Eh... El problema es que yo no me puedo comprometer Aquí es donde comenta más en detalle Que el tema de la distancia Que es un tema importante Ya que si quiere estar presente Carnizo Pero en este caso No ha tenido una polémica Por lo que estamos comentando Sino por la presentación De la quince... Se viene cine Presten atención a lo que dice Wescol Hija América Ya que mucha gente en Twitter Le estuvo metiendo hate Por el siguiente clip Que pasó Durante la presentación de Wescol ¿Te gusta? Sí Son macarrillas, ¿no? Lo pego macarrilla, la verdad ¿Pero por qué la River tiene esa cara también? Como si estuviera enojada por algo ¿Y lo de Ari yéndose a sentar Mientras presentaban al otro? Tiene que ser profesional Tiene que ser profesional Y mira a Juan Guarnizo con el celular Esto hizo que mucha gente En primer lugar Criticase a Juan Guarnizo Por estar con el móvil Diciendo pues que era una falta de respeto Mientras estaba presentando A uno de los presidentes Pero también criticaron a Ari Gameplays Ya que al ser la presentadora de la gala Veían una falta de profesionalidad No presentar a Wescol Como os he dicho Mucha gente ha estado criticando por esto Pero entre muchos de esos comentarios Ha salido este vídeo En el que, bueno Wescol dijo lo siguiente hace un tiempo La única Escuchen La única Reforma Tributaria Que apoya El malparío feo Gonorrea Hijo de puta De Juan Guarnizo Es la reforma del culo De silicona De Ari Gameplays El único Hijo de puta Pase ahorita Lo que hay Tengo que hacer una alerta con esto Lo podemos ver otra vez Esto lo podemos ver en bucle Cien veces Y no se va a quemar ¿Por qué no sale? Dijo lo siguiente hace un tiempo La única Escuchen La única Reforma Tributaria Que apoya El malparío feo Gonorrea Hijo de puta Malparío feo Gonorrea Hijo de puta Malparío feo Gonorrea Hijo de puta Dios Arte Para insultar Este muchacho A ver que no me sale una pija Jim Carona Cuando va a la guardería Y no hay niñas ¿Mintió? Acá quiero hacer una pregunta a todos ¿Mintió? ¿Por qué os puede decir Ay no sé qué Yo no vi mentiras Corazón Yo no vi mentiras Y es más Lo quiero escuchar una vez más Antes de seguir Porque me parece Sí Pero entre muchos de esos comentarios Ha salido este vídeo En el que bueno Huesco le dijo lo siguiente Hace un tiempo La única Escuchen La única Me encanta además Porque el audio está saturado Se escucha mal Él está haciendo ruido Con la silla Como yo Cine Lo que ha dicho Huesco El después de la gala Ha sido lo siguiente No cualquiera me puede mirar a los ojos Normal Eso es real Eh This is Are This is real This is real ¿Por qué? Mira el bot de hoy De Wesco Lenky que estuvo tirándole No voy a actualizar nada ¿Alguien tiene lo que dijo Wesco Lenky? ¿Alguien va a ser cine? Dios Y Juan Guarnizo por su parte Lo único que ha hecho es responder un tweet Que le decía Un poco callado te vi cuando pasó Wes por ahí Y Juan le contesta ¿Por qué les importo tanto locos? Celebren los logros de su streamer Y suélteme el brazo Bata hermano dejá de hacerte el importante Dejá de hacerte el interesante Dejá de hacerte el interesante Amigo Pateaste un penal y tenés menos testosterona Que una nena de 5 años Y te haces el hombre Por favor Dios santo Amigo Amigo Pateaste un penal y tenés menos testosterona Que una nena de 5 Que la nena de 5 años Que se estuvo chamullando Jim Carona Ayer La nena de 5 años Que la novia de Jim Carona Tiene más testosterona que vos Eso es enfocarse Relacionado también con Wesco Y la Kings League Tenemos al millor Que primeramente le preguntaron Sobre la presentación Que se ha hecho de la Kings League Y ha dicho lo siguiente Pique metió al Wesco Para que el cuernizo Deje de decir Que solo los españoles Le hacen bullying Reacción a la presentación De Kings League Américas Chat Lo de la Kings League Es un Bodriaco estratosférico En España Imagínate No me puede sudar Panko Panko Que embole la Kings League ¿Alguien me puede pasarlo De Wesco Hablando de Juan Guarnizo? Eh Me puedo masturbar En pleno directo La polla Reacciona a la nueva serie De Auronplay Que de faltar a eso también Aquí le mencionan Que está Wesco Entre los presidentes Y el millor Habla de la última polémica Que han tenido Por el tema Del dinero Y lo que gana Wesco En Kick Diciendo que si ganara Tanto como dice Ni de coña Estaría ahí Está tu amigo Wesclol No entiendo Por qué Wesclol Quiere entrar en la Kings League Américas Si factura 3000 euros la hora Si facturas 3000 euros la hora Podrías comprar La Kings League Américas Quedó ardido Quedó Al final te mostró Lo que cobraba O quedó en nada Chat no va a enseñar Lo que cobra Que es que no quiero Que me enseñe nada No hay nada Ni que enseñar Ni que demostrar No cobra 2000 euros la hora Ni lo ha cobrado nunca en la vida No es una discusión No es un pique No es un Tú dices Yo digo No, no No lo ganas Punto Mentiro No trascende a más que eso Vi un clip Y dije No está ganando 2000 euros la hora O dólares Es imposible Que con redes sociales Esté ganando 2000 euros la hora Alguien de la TAM Es imposible Puedes coger al mayor artista De la TAM Subió Wesclol un video hace 3 horas ¿Cómo? Muchachos Puede ser que Chupame bien la pija En mi short Chupame bien la pija Dios No sé que soy Wesclol tomar Que like Suscribirme Unirme Te pongo la TAM Y yo Y yo Y yo Y yo Y yo Dios Dios Esto Esto tengo Viste cuando vos ves cine Y decís Me tengo que hacer como algo Voy a ir al cine Ah, pero antes de ver la película Vos tenés que ir a mear Y irte a comprar las cosas Así que me voy a echar un meo